En los muertes de María, esto sucedió señores, estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Ven acá, ven acá mijo, ven acá. ¿Qué lloras bebé? Dime que te duele, ¿por qué se murió mi madre? No tengo quien me consuele, ¿por qué se murió mi madre? No tengo quien me consuele, eso es, y esto estamos. Una palomita blanca vino volando, avísame. Una palomita blanca vino volando, avísame. En una cabaña sola, agonizaba mi madre. En una cabaña sola, agonizaba mi madre. ¿Qué lloras bebé? Dime que te duele, ¿por qué se murió mi madre? No tengo quien me consuele, ¿por qué se murió mi madre? Que se murió mi madre. No tengo quien me consuele, ¿por qué se murió mi madre? No tengo quien me consuele. Y en esa cabaña sola, en esa cabaña sola, agonizaba mi madre. Dime que te duele, porque se murió mi madre No tengo quien me consuele Porque se murió mi madre No tengo quien me consuele ¡Upa! ¡Esta, co! ¡Esta, co! ¡Esta, co! ¡Esta, co! ¡Upa! ¡Upa! ¡Las dos puma! ¡Upa! ¡Ufa! ¡Upa! 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 ¡Eso es! Que llora bebé, dime que te duele Que llora bebé, dime que te duele Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele Porque se murió mi madre, no tengo quien me consuele Porque se murió mi madre No me indóñe, me consuele Porque se murió mi madre